Ocho tiros es una historia de una venganza, es un thriller bastante oscuro que transcurre en un mundo hostil, en el mundo de la mafia, transcurre en algún sitio de Latinoamérica, indefinido. ¿Cuáles son las principales líneas del relato? Y siendo una película de género, la segunda parte de la pregunta es ¿cuáles son tus modelos para encarar el género policial? Que en definitiva, más allá de la década del 50, en estos últimos años, no ha habido demasiado cine de género en la Argentina. La película cuenta la historia de una venganza de un hermano a otro en base a una situación muy traumática que vivieron en el pasado. Básicamente, si tengo que citar cine clásico, cito a Melville, con sus clásicos policiales con el Andelón, los cuales vi muchos y me gustó mucho, bueno, es una obviedad, me gustó mucho. Digo, me apoyé mucho en eso. Yendo a un cine más independiente norteamericano, menciono Drive y un poco también el primer cine de John Boo, con esa poesía de la acción. ¿Hay palomas y humo? Hay humo y hay palomas. No sé si palomas, pero palomas hay. Después del hombre al lado, era un desafío para mí volver al cine, así que creo que lo estoy haciendo con una película que me pone en un lugar donde el personaje que compongo tiene más de dramático que de cómico, que por supuesto amo la comicidad, pero esta parte era mi materia pendiente con el cine y conmigo como actor. Adolfo Castelo una vez me dijo siempre guardate una carta en la manga. Y creo que esta era una materia pendiente para mí, es decir, la complejidad de la actuación, creo que en ese sentido encierra este desafío, el hecho de poder hacer comedia y comicidad como lo he hecho y tener ese enorme orgullo, mi gran desafío era, en este caso, el thriller y el drama y el cine negro, tanto en el hombre al lado, pero necesitaba afianzarme en esto porque de hecho es algo que me encanta hacer, disfruto mucho componiendo estos personajes y a la misma vez creo que llevo adelante ese desafío de estar en las dos caras del teatro. Así que muy feliz y espero que cuando vean la película les guste y eso es lo más importante para nosotros. ¡Gracias!